¿Este lado por aqué? Por la perea ¿Qué pollo ahí? Muy bien, estaba malamente y ya estaba Ahí Voy al palito de pegarle algo Tira la onda Toma de meter Tira la onda Y ya la onda Tira la onda Ataquí Tira la onda ¡Suscríbete! 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 Porque tiene el otro regulador ¿Hemos venido por aquí verdad? No sé ni dónde estoy ¡Gracias! 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 ¿Sale Rara? ¡Querda! ¡Ay! ¿Quiere? A ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!